Manuel Bacanía Julio, alcalde de Los Vilos. El pasado viernes 15 de enero del presente año, la familia de Villa Las Américas y Villa Esmeralda, en una ceremonia realizada en el Salón Municipal, entregaron en un acto de confianza las llaves de sus viviendas a la empresa que se encuentra a cargo de ejecutar los trabajos de ampliación del subsidio denominado Polilla. Durante años, los vecinos de las villas ya mencionadas de la comuna de Los Vilos han sufrido en sus viviendas daños a causa de plagas de termitas, siendo muy graves los daños ocasionados. Por instrucción del alcalde Manuel Marcarían, la Oficina de Vivienda de la Municipalidad de Los Vilos comenzó a trabajar en una solución en conjunto con los vecinos y el Serviu, el cual ahora es una realidad. El proyecto nace para dar respuesta a una necesidad urgente de los vecinos que se ven afectados por esta problemática estructural en sus viviendas, ya que las termitas, comúnmente denominadas polillas, debilitan los elementos de madera, como vigas, pisos, tabiques, entre otros. El método que pone a disposición el MIMBU a través del Serviu es un subsidio de asignación directa, el cual corresponde a una postulación individual de cada vecino afectado, al beneficio de una ampliación. Esto quiere decir la reconstrucción en su totalidad del segundo nivel de tabequería de la vivienda original más un dormitorio. La empresa constructora Comser Limitada cuenta con una vasta trayectoria en este tipo de proyectos en la ciudad de Coquimbo. El alcalde Manuel Marcarían Julio en su visita en terreno junto a las autoridades, donde ya comenzaron los trabajos de demolición y en los próximos días la reconstrucción de los niveles superiores, se da cumplimiento a una deuda pendiente con ellos. Acá se nota el respaldo del gobierno, del gobierno de la presidenta Bachelet. Muchos años que se habían prometido darle solución a estos vecinos, llegó el gobierno de la presidenta Bachelet, nos escuchó a nosotros como municipio, vio el trabajo que estábamos realizando con los dirigentes, hay que agradecer eso también. Verónica Herrera, la dirigente, ha estado permanentemente trabajando con nosotros y ha logrado convencer a los vecinos. Es difícil entregar las llaves de su casa para que se las destruyan siempre y cuando no haya un respaldo. Y acá está el respaldo del municipio. El trabajo de los dirigentes y también el gobierno de la presidenta Bachelet apoyándonos a través de nuestro Ceremi, Edwin Miranda. Ellos estuvieron acá hace 8 o 6 meses, el Ceremi, el gobernador, el diputado Lemus, viendo en terreno la realidad de estas casas y lo peligroso que era. Ya lo explicaba el Ceremi recién. Y en menos de 8 meses ya estamos demoliendo, el lunes ya estarán empezando a construirse. Yo creo que con este ejemplo de la vía La América, con el ejemplo de la vía Esmeralda, la gente va a confiar en poder entregar también sus llaves, en poder trabajar en los comités y empezar también a trabajar en este subsidio que es importantísimo a nosotros. Una gran parte de la población de Los Vilos está con plaga de termita y hoy el gobierno ha invertido también en estos subsidios únicos en la región. La primera comuna de la provincia en realizar también este proyecto ha invertido y seguirá invirtiendo. Así que a todos los comités, a las juntas de vecinos que están con estos problemas, acercarse al municipio, a la oficina de vivienda, nosotros los orientaremos para poder seguir avanzando en mejorar las viviendas, en darle seguridad a sus familias, pero también en hacer una mejor comuna como todos queremos. Estos trabajos sin duda devolverán la dignidad de las familias beneficiadas con este subsidio, ya que los trabajos contemplan mejoras en las instalaciones eléctricas, muros, cortafuegos y principalmente contará con muros mediadores entre viviendas. Así lo dio a conocer el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, Erwin Miranda. Sí, los atributos de este subsidio son los siguientes. En primer lugar es mejorar las condiciones de la parte eléctrica de la vivienda, el cual ellos no tenían tablero diferencial, por lo tanto las condicionantes de seguridad desde el punto de vista de la instalación eléctrica eran pésimas. Este proyecto viene consignado un proyecto certificado por un profesional de la SEC que va a permitir estar seguros para efectos de no tener cortocircuitos y eventuales riesgos asociados a la mala instalación eléctrica. Lo segundo es el hecho de que estas viviendas no tienen muros cortafuegos, por lo tanto en el caso de producirse un incendio, todas las viviendas el fuego se puede expandir en el trencito completo. El proyecto considera muros cortafuegos, por lo tanto una condición de seguridad para efectos de poder resguardar ante un eventual incendio. Lo tercero es el tema de la seguridad desde el punto de vista de la estructura. Se saca toda la estructura de madera, por lo tanto toda la estructura es nueva de Metalcom y madera certificada para efectos de mejorar las condicionantes estructurales de la vivienda. Y también lo último dice relación con las condiciones acústicas, la privacidad, la dignidad de la familia en el sentido de que van a tener unos muros medianeros que permiten no escuchar lo que pasa al otro lado de los vecinos, tener también la privacidad que las familias requieren y por tanto la dignidad. Es un subsidio único en el país, el subsidio de las casas polillas conocido popularmente, es un subsidio que surge en la región y que por primera vez llega a la comuna de Los Vilos bajo el sello marcarían que hemos dicho nosotros del alcalde con su equipo de la oficina de la vivienda. En tanto el gobernador de la provincia del Choapa, Patricio Trigo, señaló que este es un cumplimiento del gobierno con los vecinos de Los Vilos. Bueno, efectivamente hoy día estamos en la Villa Las Américas Centrado, muy contentos de poder dar cumplimiento a esta tarea que la comenzamos el año pasado juntamente con el alcalde Manuel Marcarián, con nuestro Ceremi de Vivienda, Erwin Miranda, el diputado Luis Lemus, estuvimos aquí en una reunión donde los vecinos nos planteaban este tema, estas casas que estaban inyectadas con el tema de, como le llamamos nosotros, las termitas y ya se estaban en muy malas condiciones. Hoy día tomamos ese compromiso con los dirigentes como gobierno y hoy día estamos dando respuesta en esta provincia del Choapa, en esta comuna, en Los Vilos para poder dar solución hoy día concreta a nuestros vecinos. Esto tenemos que decirnos que ya en seis o ocho meses aproximadamente, hoy día ya se está dando respuesta y se está comenzando la construcción, el mejoramiento para el segundo piso, donde estaba inserta esta plaga que es muy compleja para la vida y para el cuidado de cada uno de los vecinos. Así que contentos porque como gobierno, el gobierno de la Presidenta Bachelet cumple sus compromisos y esto se ve reflejado hoy día en este trabajo que vamos a comenzar a realizar a partir de estos días. Los vecinos se encuentran muy agradecidos por los trabajos que se están realizando en sus viviendas, los cuales se reflejaron en las palabras de la Presidenta de Villa Las Américas, Luz Herrera. Nosotros estamos realmente agradecidas del gobierno, tanto comunal como regional, porque para nosotros ha sido un apoyo fundamental en todo lo que tiene que ver con gestionar trámites y tratar de acortar plazos, porque para nosotros en realidad es engorroso hacer todo esto y ustedes saben que nosotros las dirigentes somos un poco gestionadoras de todo, pero no somos resolutivas, entonces tenemos que buscar quién nos solucione los problemas. Nosotros nos empezamos a dar cuenta hace tres años atrás que nuestras viviendas empezaron a polillar porque empezamos a encontrar pequeños polvitos arriba de las teles, que es donde se puede dar cuenta uno que el polvito es blanco y que no es el polvo común que nosotros tenemos por nuestro viento vileño. Entonces de ahí empezamos como a darnos cuenta y cada vez se fue esto empeorando malas y deteriorando malas viviendas. En total son 27 los subsidios entregados. Los trabajos ya comenzaron a ejecutarse en su primera etapa y muy pronto estará solucionado este problema que aquejaba a los vecinos.